Estés donde estés, Profeco está contigo. Si quieres perder peso, aquí te presentamos opciones que te permitirán integrarte a practicar un deporte donde no sólo quemarás un gran número de calorías, sino tonificarás tus músculos. Squash, calorías quemadas por hora de 600 a 900. Box, calorías quemadas por hora de 600 a 800. Saltar la cuerda, calorías quemadas por hora de 700 a 1000. Natación, calorías quemadas por hora de 500 a 800. Correr, calorías quemadas por hora de 900 a 1500. Recuerda que hay instalaciones gratuitas o con costo. Investiga la que más se acomode a tu bolsillo. Esta es la nueva Profeco, la defensora del consumidor.